Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo de regreso a clases? Todos los papás, padres y madres en este mundo estarán de acuerdo que siempre en un mundo ideal hay la expectativa de que las cosas pues ocurran de cierta manera. La realidad es completamente diferente con los hijos. Así que por favor, acompáñenme a ver esta tuta historia de regreso a clases. Expectativa contra realidad. ¡Buenos días, mamita! Estoy lista para ir a la escuela. ¡Guau! Mami, mamita, por favor, levántate. ¿Qué hacerás eso tardísimo? Mami, ya. ¡No quiero! Mami, no, mami, espérate. Mami, por favor. Ah, ¿verdad? Ayer te dormiste tardísimo viendo la televisión. ¡Ándale! ¡Vámonos al colegio! ¡No quiero! ¡No, maca, cárgame tú! ¿Qué vas a querer a desayunar? Gracias, mami. Unas claras de huevo con brócoli y un jugo de naranja, mami. Muy bien, muy bien. Elisa, mi hermosito, por favor, es tardísimo. ¿Qué vas a querer a desayunar, Elisa? No quiero nada. No, ¿cómo que nada? Tienes que a desayunar. Tengo ganas de bonita. ¿Y qué si mejor no voy a la escuela? ¿Por qué? Me atrele la panza. Tengo la presión alta. Espérame, vamos, ponte estos jeans con esta blusita. ¿Qué te parece? Me encanta, mami. Me voy a ver súper cool. ¿Sí? Sí. Súper. ¿Y tus tenis? Ah, sí. ¿Qué tal los jeans? Perfecto. Tomamos tus jeans con esta blusa. Mamá, no me gusta. No se ve nada cool. Además, no tengo nada que ponerme. ¿Qué? Mi amor, es el primer día de clases de tu hermanita. Por favor, cuídala más, ¿sí? Sí, mami. La voy a cuidar. Voy a estar con ella cuando me necesite. ¿Y qué crees? Hasta le voy a dar mi lunch. Elisa, por favor. Es el primer día de clases de tu hermana. Por favor, la cuidas. No la trates mal y no la estés pegando, ¿eh? Ella se sabe cuidar sola. Yo voy a estar con mis amigas. Mamá, claro que sí. Yo voy a estar con mis amiguin. Niñas, la tarea. Acá está, mamá. Ya la terminé. Hice mi cuarto, leí las tres páginas y leí un libro de mil ochocientos noventa y nueve páginas. Mamá, yo lo voy a hacer ahorita. Elisa. Elisa, la tarea. ¿Qué? Apúntele bien. La tarea, mi amor. ¿Ya hiciste tu tarea? No tengo. ¿Y qué es esto? Pues sí, este es el cuento de todos los días. Así que a todas las mamás y los papás les deseo un feliz, feliz regreso a clases. Por fin. Este video lo hicimos porque Elisa quería hacer una expectativa realidad. Y bueno, esto es en honor a ella. Un beso grande. Y ya saben lo que tienen que hacer. Pues si les gustó el video, denle cariño, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho, mucho, mucho. Felices vacaciones, mamás.